¡Suscríbete al canal! A ver, bien. Sí que bien, ¿eh? No esperaba menos del héroe elegido por la planta de ensueño. Aún así me pregunto, ¿cómo te enfrentarás a esto? Ay, ¿qué vas a hacer, pedorra? ¿No conocías el poder de la belleza? Creo que se ha enfadado. La planta de ensueño te ha guiado hasta aquí, pero... ¡En su flor encontrarás la perdición! Mmm... ¡Bicho feo! ¡Tú, Floralia! ¡Dreamland! ¡Y el mundo entero! ¡Sí! ¡Deberíais sentiros halagados! Por... 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 ¡Seréis mi sustento ahora y siempre! ¡Anda! ¡Flipada! ¡Que flipas mucho! ¡Flipas mucho! A ver, ¿qué? ¡Nivel 7! ¡Eden soñado! Pues ala, sigamos, porque no me deja... No me deja parar, así que no nos queda otra que seguir. A ver, esto no me acuerdo cómo era. ¡Oh, nos traen un cañón! Tan cutes. ¡Ay! Ah, vale, ahora los tengo que manejar a los dos. ¡Fuera! ¡Floripondia! ¡Vamos! ¡Dejadme disparar! ¡Sí, sí, sí, hombre! Ahora te dejo que me dispares. ¡Vamos! ¡Ah, fallé! ¡Ah, no! Bueno, fallé, pero no me dio. A ver, venga. Ahora sí que te he dado. Es que hay que mover la 3DS y como llevo tantos cables es un poco complicado. Ahora sí. ¡Toma! Te he puesto aquí y viento al ojo. Venga, vamos a ver. Es que eso, hay que mover la consola. A ver, a ver. Venga, toma, Kirby. Llevo conectado a la consola el cable de la capturadora. El cable del audio. ¡Ah, mierda! Si me dispara no vale. Vale, vale. Bueno, sí, era lógico también. ¡Toma ya! Venga, que le quedan 3 ojos. 2 ojos. Vamos. Un ojito nada más. Pues ahora ya me dejo aquí. Y fuera. Plantucha. Y ahora dispárame, que voy para allá. Dispárame, que voy para allá. Vamos allá. Vale, voy para allá. Vamos. Vale. Venga, ala. Dos horas dando saltos. Dos horas dando saltos. Ahí me dejan todos los poderes. Dos horas dando saltos. Este me dará algo. Y aquí tenemos, pues mira, un montón de poderes. El arquero, el del rayo, el luchador, el de las hojas, la piedra. El... Bueno, casi todos los poderes tenemos aquí. Pero ya tengo el que quiero, que es el arquero. Así que... Vámonos a por la reina sectonia. Vamos, vamos. Muy bonita, sí. Muy bonita, sí. ¡Ay, qué bonita es! Sí, hombre, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora os dejo que me deis. Shh, tranquilicas, ¿eh? Aquí hay que ser rápido. Creo que no voy a poder hacer el... El tiro... El tiro cargado, ¿sabéis? Bueno, ya por lo menos le he dado un poco. Jolín. Vale, ya me acuerdo. Es así. Tengo que ponerme justo debajo de ellas. Porque así... Porque así les doy. Mira, ahora os doy uno bueno. ¡Hala! ¡Os jodéis! A ver, quieto, que no sé... ¡Eh, eh, eh! Ah, vale, que me cambia. Digo, ¡uh, qué susto! A ver, vamos a ver. Es que el arquero es muy bueno aquí. Porque es que esquivo todo. ¿Veis? No me hace daño nada. A ver, tranquilitos, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que vosotros digáis. Casi, casi. ¿Qué no? No me vas a dar, hombre. Quítate de ahí. Esto es ir poco a poco, ¿eh? Otras menos. Y aquí me cambia a otra superficie más pequeña. Sí, sí, sí. Tirad rayos láser. Tirad lo que os dé la gana. Si es que no me dais. ¿Veis? Es que aunque me atraviese el rayo láser no me afecta. Este es el poder del arquero. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aunque sea poquito a poco, porque es verdad que hay que ir muy poquito a poco. Es verdad que hay que ir muy poquito a poco. Pero es mejor así. Escóndete. Que ya parará. Quitan muy poquita vida, ¿vale? O sea, el arquero quita muy poquita vida. Pero es que va increíblemente bien. Más aún. Uf, no me acuerdo lo que hace. Vale. Muchas, muchas, muchos ojos. Tranquilito. Me dio... ¡Me lo ha quitado! ¡Mierda! Ahora sí que lo hemos cagado. Mierda. La hemos liado, chicos. Bueno, había que morir. Era el final boss, hombre. Aquí tengo a mi arquero. Repetimos. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos arquero. Y veis, es que a poco que te arriesgas sale mal. Así que es mejor no arriesgarse. Y ala, porque es que... Es tan complicado que en el más mínimo error te cuesta la vida. Así que nada. A partir de ahora sin arriesgarse. Que sí, que ya te tengo muy vista, reina sectonia. Sí, 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 sí. Contadme películas si queréis. Que ahora sí que no me pienso arriesgar ni un poquito. Ni un poquito me pienso arriesgar. Porque me matan. Bien, Lira, bien. Si antes digo, no me pienso arriesgar ni un poquito, antes me pegan. Venga, quita. Vamos. Eso es, vale. Primeras flores muertas. Pobrecito Kirby mío. No, no le doy. No le doy. Así que nada, escóndete. Escóndete tranquilo Kirby, que no pasa nada. Ya pararán de hacer el imbécil. Escóndete. Eso es, tajo. Otra. Y otra. Esa va a explotar. Ah, no. Tranquilidad, eh. Tranquilidad. Tranquilidad. Eso es, venga. Ahí estamos. Siguiente. Venga, que ya va a estar a mitad vida. Vale, sí, sí, sí. Tirar rayos, que me da igual. Venga. Ahora cruzado. Y ahora más cruzado, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Ahora me tiran semillas. Me da igual. Ahora no sé qué me van a hacer. Tirarme semillas gigantes que explotan. Eh, escóndete que tiran rayos. Yo también sé, mira. Escóndete. Eso es, venga. Ya está menos de mitad vida. Vamos allá. Ah, pobrecito mío. Vale, ahora tiene cuatro y no me pienso arriesgar como antes, eh. Escóndete. Escóndete y que digan visa. De verdad. Vamos. Eh. Sí, 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 sí. Ala, lo que vosotros digáis. Que no me dais. Que estoy escondida. No escondo. No pienso arriesgarme. Ya, por una vez que me arriesgo, mirad lo que me pasa. Así que paso. Paso de arriesgar nada. Ajá. Más vale ir poco a poco y ir a salvo, eh. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Ajá. Tranquilidad, eh. Es que se chetan que no veas. Es que sin el arquero es muy difícil. Con el arquero no. El arquero puede con todo. El arquero puede con todo. Venga. Vamos pa' allá. Ya, os habéis cansado de dar vueltas. Os vais a marear, eh. Ahora vuelve. Sí, hombre, sí. Ahora, ahora se me olvida esconderme. Ahora. Hasta que no estoy las cuatro quietecitas, no hago nada. Casi me da eso por arriesgar. Es que, en serio, no se puede arriesgar ni un poquito aquí. Ya vendrán. Ya vendrán. Y se estarán quietas. Está a punto de morir, además. Venga, eso es. Uf. Y todavía no hemos acabado, eh. Nos penséis. Pobre Kirby mío. Mira qué contento se pone. Hemos vencido a la abeja. ¡Ay, mierda! Me ha quitado el arquero. Uy, uy. Pobresito mío. No sé si es que es mono hasta cuando lo están matando. Aquí viene el rey de dedé a ayudarme. Ah, mira. Incluso taraña también. Claro. Me tocas las narices, reina. Pues te traiciono. Así de simple. Gracias, rey de dedé. Me valía igual sin que me aplastaras la cabeza. ¡Mira, una hipernova! Me voy a comer todo lo que me tires. ¡Ven, ven, ven! Que os como a todas. Sí, 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 ya verás. ¡Quita pa' allá! ¡Catapún! Hipernova power. ¡Ahí está! ¡Tómetelas! ¡Uf! ¡Que me canso de absorber! Eso sí que sería un problema. A ver, ¿de qué lado vienes? ¿De aquí? Pues toma pa' allá. ¿Qué más? ¿Te vas a cansar o no? ¡Ay, me ha comido! ¡Mierda! Es que de esto sí que no me acuerdo, ¿eh? ¡Me come! ¡Me come todo el tiempo! ¡Me cago en los demonios! Y yo no te puedo comer. ¡Ahora! ¡Ah, vale! ¡No, le tengo que dar! Vale, 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 vale. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ya está. Vale, vale. Ya entiendo cómo la tengo que matar. Ok. Venid aquí. ¡Quita pa' allá! ¡Hombre! Tanto tirarme gaitas. A ver, venga. Eso es, vale. Ahora. ¡Jolín! Ahí está. Venga, un ojo menos. Hay que destruirle el escudo, ¿vale? Vale, ahora aquí. Que vengan. Que vengan todas. Eso es. Disparame. A ver por qué lado viene. Por ahí. Ok. Ok. Ven, que te como. Ven, 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 que te como. Ahí está. Eso es. Ya solo que quedan dos. Y una de protección nada más. Ah, mira, que vuelve. Ven aquí, ven. A ver, que esto será complicado. Fallé. Fallé, fallé. Ah. Esto va a estar difícil, ¿eh? Cometelos. Vamos. Jolín, con razón es el final boss. Venga, hasta luego, ¿eh? Venga, dispárame las flores. Anda. Sí, hombre, ahora. Ven, que te como. Venga, a ver. Es que, claro, lo de tener que mover la 3DS me va bastante mal, ¿eh? Ahora. Ahora, ahora, ahora. Venga, que le queda un puntito nada más. Y ahora está sin escudos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jolín! ¡Qué dolor de pulgar! ¡Te como, hombre! ¡Reina sectonia! ¡Oh, te quedaste sin... Bueno, verás. Batalla épica. ¡Toma! ¡Y perrayo! ¡Qué bueno es este Kirby! ¡Uf! Bueno, chicos, pues ahora sí que hemos vencido a la reina sectonia. ¡Por fin! ¡Por fin hemos derratado a la reina sectonia! ¡Mira qué ojos abre! ¡Pobre! ¡Te parece un yiglipuf! ¡Hala! ¡Pa' tu casa! ¡Mira! ¡Me han salvado a las haditas! ¡Tan monas! ¡Tan monas las haditas! ¡Al rey de Dedé! ¡Eh! Nah, ya lo... Ya lo... Salva a Taraña. ¡Wei, wei, 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 wei! ¡No me puedes coger por los brazos! ¡Me tienes que coger boca abajo! Y así fue salvada Floralia, gracias a los heroicos esfuerzos de Kirby. Hacía mucho que los habitantes de los cielos sufrían la crueldad de la reina. En un último y desesperado intento por salvarse, pusieron sus esperanzas en una semilla y la mandaron a la superficie. Todo con el objetivo de atraer a Kirby, el héroe de Dreamland, hasta allí. Taraña creyó que ese gran héroe era el rey de Dedé y lo secuestró. Sin embargo, su participación fue esencial para salvar Floralia. La planta de ensueño sigue senderos que la razón no entiende. Bien, ahora volvemos... Ah, que está mi casa por ahí arriba también, es verdad, no me acordaba. Cuando todo hubo acabado, Kirby miró hacia el cielo. ¡Qué bonito! Y vio que la planta de ensueño había florecido. ¡Wei! ¡Tan bonito! Ahora es un recuerdo de Floralia y un lugar emblemático en Dreamland. Pues qué bien, oye. Ya está. Bueno, chicos, pues ahora nos darán créditos y después se desbloqueará una cosa. Vale, bueno, a ver si pasa algo aquí. Que creo que no, nada. No, aquí tenemos los créditos, que creo que no me los voy a poder saltar, obviamente. No, no me los puedo saltar. Bueno, chicos, pues nada, simplemente decir que muchas gracias por haber seguido esta serie conmigo. Que os gustó mucho, me alegro. A mí también me gusta mucho Kirby. Y que no ha acabado, que no ha acabado Kirby. Porque ahora, bueno, cuando acaben los créditos veremos que se va a desbloquear una cosa más. Y supongo que la querréis ver. A ver, siendo que os ha gustado tanto Kirby, yo me imagino que querréis ver todo. Entonces, falta una cosa. Y luego, no sé si se me va a desbloquear ahora también. Pero ahora lo veremos, ¿vale? Falta que se nos desbloquee la aventura del rey de DDD. Que es el juego, pero no es todo el juego, ¿vale? Son como speedruns por todas las zonas. Son seis zonas. Una por cada mundo. Que darán, pues mira, me lo he jugado yo en mi partida. Y las dos primeras son muy cortitas. O sea que los haré en uno. Y los otros, pues será un capítulo por cada fase. Excepto el último, que serán dos, porque es muy larga, ¿vale? Entonces eso, serán unos seis capítulos más de la aventura del rey de DDD. Y luego, pues están los coliseos, ¿vale? Los coliseos consisten en que hay que vencer a todos los enemigos que nos han salido seguidos. A ver, el coliseo fácil... Bueno, te permiten elegir el poder que tú quieras. Es que yo, obviamente, voy a irme con el arquero, porque ya veis que es el mejor. Y la gracia está en que hay que pasarse todos los bosses seguidos. En el coliseo fácil te permiten curarte, ¿vale? Porque te van poniendo plantas de estas que te... O sea, tomates de estos que te curan. Y entonces te permiten curarte. El coliseo difícil aún no me lo he podido pasar yo en mi partida. Tampoco es que lo haya intentado mucho últimamente. Pero todavía no me lo he podido pasar yo en mi partida, porque son todos los jefes de X, o sea, los deluxe. Y no te dan objeto de curación entre nivel y nivel. Y luego, claro, si te quitan el poder que tú eliges, si me quitan el arquero a mí, luego no te dejan volver a elegir. Te dan un par, pero no siempre está el que tú quieres. Así que, pues, es un reto bastante interesante lo de los coliseos. Ya ha habido gente que me ha dicho que sí lo haré, lo de estos coliseos. Así que como yo creo que la gente lo quiere ver, pues sí, lo haré, claro. Así que, bueno, a ver si nos dejan de dar la chapa con los créditos. Ya están saliendo imágenes del final. Así que me imagino que pronto dejarán de hacernos la chapa con los créditos. A ver, y parece que la canción está acabando también. Así que eso, aunque la historia principal de Kirby se haya acabado, todavía nos queda la historia del rey de Dede. A ver, la historia del rey de Dede, la gracia, más que nada, es que luego sale otro boss diferente al final. Que no voy a decir cuál, pero los que conozcan la saga Kirby, pues sabrán, más o menos. Y los que no, pues ya lo veréis. Sale otro boss diferente con el rey de Dede, que es bastante duro y está bastante bien. Con lo cual yo creo que es bonito verlo. Si no lo queréis verme lo decís y no lo saco, pero vamos, yo creo que es bonito verlo. Y luego, pues eso, los coliseos. A ver, bueno, aquí nos cuentan todas las películas. Deja el laboratorio y a Nintendo son los autores de este software, tal, tal, tal. Venga, pues... Mira, Kirby ha vuelto a casa, ya sale humo de la chimenea y hay luz en su ventana. Muy bonito. A ver, que quiero enseñar lo que... lo que se desbloquea, ¿vale? ¡Mira el rey de Dede! Ahora que te dirá, gracias por jugar. ¿Fin? ¿Eh? ¿Fin? ¿Entre interrogantes? No, no es el fin. Porque ahora veis que aquí se ha desbloqueado el coliseo. Entra y combate contra los jefes. Y... Has desbloqueado aventura de DedeD. Juega ahora como el rey de DedeD. Bueno, intercambia con otros jugadores tu récord, no sé qué, meh, Ford. Vale. Que sí, pesado. Bueno, tenemos lo de los combates Kirby. Nada, son minijuegos, ¿vale? Y lo del redoble de DedeD no me gusta nada. Pero aquí tenemos la aventura de DedeD, que será lo siguiente que hagamos. Y aquí tenemos el coliseo, que cuando nos pasemos a este coliseo será el coliseo difícil. ¿Vale? Así que bueno, chicos, por hoy lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día pues seguimos con la aventura de DedeD. Así que espero que os haya gustado mucho Kirby. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Me atacan y no me entero por qué. Bueno, soy Lyra y me están atacando aquí en Chill of Light. No sé por qué extraña razón. Vale, bueno, me estaba poniendo los óculi y en cuanto me los quité pues... También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.